El presidente municipal Hugo Reiner Brises Palacermosillo realizó el corte de listón inaugural para dar apertura a la calle Ingeniero Luis Reina Torres y continuar con el progreso de obra pública en el municipio. Habíamos pensado en una solución ya de mayor plazo, que no nos hiciera venir cada 5 o 6 meses a tener que volver a tapar los baches, sino pensar en algo para muchos años. Aquí se hizo esta pavimentación en concreto premezclado de 26 centímetros de espesor y abajo hay una base hidráulica de 20 centímetros de espesor. Son 2.540 metros cuadrados de rehabilitación en pavimento hidráulico, 2 millones de pesos para esta rehabilitación en concreto hidráulico de la calle Luis Reina y el recurso que se utilizó proviene del fondo para el desarrollo de infraestructura en los municipios Fodim. Y esta calle forma parte de todo un plan integral que se va trabajando poco a poco para esta zona. Posteriormente vamos a seguir trabajando en conseguir recursos estatales y federales para rehabilitar la continuidad de esta viabilidad hacia la zona del hospital. Porque definitivamente queremos que entrarle a una solución de fondo, una solución permanente y no a un tema temporal o periódico nada más. Específicamente al hospital el beneficio es el acceso más rápido y más directo a nuestras instalaciones. Yo creo que con esta inversión finalmente se ven resultados también de los impuestos y no solamente con esta calle, ¿no? En toda la ciudad creo que están haciendo un excelente trabajo. El proyecto es bastante amplio, bastante bueno y pues indudablemente ayuda al ingreso de todos nuestros trabajadores y lógicamente pues se daña menos los coches, se daña menos el camino y la gente entra bastante bien. Administración 2012-2015. Comprometido con tu futuro.